Yo de ustedes vimos las áreas de las figuras planas, quien no estaba pues se lo perdió, yo no voy a volver ni voy a parar ni nada de eso, que quiera que venga, el que no, desde que en su casa. Yo daré parte, quien se lo tengo que dar, que son los padres, mira tu niña no toco un libro. Y vimos que para algunas se ha faltado el tenue de Pitágoras, por la forma en que me daban los datos. ¿Vale? Por ejemplo vimos una pirámide de base cuadrada, una cosa así. Y vimos que al desplegarla, si queríamos calcular el área, nos fallaba una cosa. A mi lo que me daban es esto, me daban el lado, me daban la altura y ya está. Claro, para calcular el lado yo tengo la altura, pero esto, que me hace falta calcular el área, no lo tengo. Esto no lo tengo. Entonces había que inventarse algo, para sacar esto. Voy a hacer triangulito este. Yo sé que esto mide h, que esto va a medir la mitad del lado, que es el lado partido 2, y necesito sacar esto. Y la única manera de sacarlo era usando el tenue de Pitágoras. Entonces aproveché que tenéis que ver el tenue de Pitágoras. Así nos aprende. Todo eso que estoy escribiendo yo, se toma en apuntes. Que es una de las razones por las que estáis aquí y no estáis en la NASA. Tomar apuntes. Y la excusa esa de, es que no me entero, es que no me entero, es que no me entero, si copio a la vez que explica. Yo si lo hago, y como yo soy igual que ustedes, no soy más inteligente que ustedes, vosotros también podéis. Lo que pasa es que, ya os lo explico un montón de veces, estáis en un sistema en el que no se fomenta el trabajo ni el esfuerzo. Entonces los profesores, para que nos leí, dicen, no, atendéis y luego lo copiáis. Y, pues, a lo que estáis aquí, cuando estabais en clase, no os enterabais cuando lo explicabais, luego lo copiabais. Y yo os creí que con eso, pues ya era suficiente. Yo me enteraré. Todavía no os habéis enterado de muchas cosas. Entonces, en clase aquí está atento. Una de las maneras de estar atento es estar cogiendo apuntes. Con lo que dice el profesor. Lo voy haciendo yo con él y voy a apuntar lo que... Para luego, cuando llegue a mi casa, porque yo cuando llegaba a mi casa me ponía a estudiar por la tarde. Aunque os parezca raro. Para aclarar las dudas que pudiera tener. Pero yo sé que para vosotros eso es ciencia ficción. O sea, estudiar... Yo llegué a mi casa y poné a estudiar. Tú estás loco. Quillo. Yo voy a clase con lo que yo vaya a clase es suficiente. Porque yo soy súper dotado. Bueno, pues no soy súper dotado. Yo tampoco. Yo me tengo que tirar largas horas. Para entender una cosita. Otra lo entendía antes. Otra lo entendía después. Bueno. El problema es que tengo la altura, pero no tengo esto. Y para sacar esto, lo único que puedo hacer es usar Teroma de Pitágora. Entonces aprovechando que el pizor que pasa por Valladolid. Y que vaya a tener que ver Teroma de Pitágora. Ya puedo borrar. Un poco borrado, ¿no? Dije, mira, pues lo voy a explicar. Teroma de Pitágora dice que si yo tengo un triángulo rectángulo, que tengo un ángulo recto. Estos son los dos catetes y la hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Así de simple. Entonces hay dos tipos de problemas que os pueden caer. que es que te den los dos catetes que te han calculado la hipotenusa, que es súper simple. A sería raíz de 25, que es 5. Ese es un tipo de problema. Y el otro tipo es que os dan la hipotenusa. Y un catete, tenéis que calcular otro cateto. Usando la misma fórmula, la hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto que no se lo que vale al cuadrado. Y C sería 4. Esos son los dos tipos de problemas. Seguimos sin tomar apunte. Vamos, vamos, que estoy escribiendo. Es que el profe está escribiendo en la pizarra. Es que yo no voy apuntando lo que hace y me tengo que enterar. No puedo estar esperando. Yo no tengo tiempo. De estar como os han mal acostumbrado. Venga, explico algo. Venga, copiadlo. Media hora. Venga. Entonces en una clase se dan dos cositas. Donde se pueden dar veinte. Lo que pasa es que qué. Estas cuatro letras que os van a salvar la vida. Espabila. Entonces está mirando eso qué es. Eso es ahora que un pedagogo pues le dio por poner de moda eso. Antes como no había pedagogo que se metieran en como un maestro hacía las cosas pues hacía las cosas mejor. Por supuesto no voy a explicar qué he hecho aquí pero me voy a explicar lo que he hecho aquí. Porque son ecuaciones se supone que ya lo sabéis. Se supone. Si no lo sabéis pues llega uno a su casa por la tarde y se pone a brincar. Si quiere aprender. Si no pues se pone a a cualquier otra cosa. Bueno. Pues todo esto lo usamos para este tipo de problemas. Yo ya di las figuras planas. Repito. Y os pueden dar este tipo de problemas. Amal Alesa calcula el área de un rectángulo de base 8 y diagonal 10. O sea que me dan que esto mide 8 y que la diagonal mide 10. Para esto hay que pensar. ¿Vale? No es cualquier cosa. Voy a repetir. Ya he probado. Ahí lento. Ahí con paciencia. Ahí venga. No pasa nada. No te doy los ejercicios. Inténtalo. No ha servido. Absolutamente nada. Yo voy a llegar a mi ritmo. Que cojas bien. Que no. Que llore. Que no me entero. O que se ponga en su casa. A trabajar. Ya lo digo. Tengo 15.000 videos en YouTube. O sea que excusa para no ponerse a ver los videos. No hay. O podría poner a ver otros canales. Es cosa vuestra. Puedo poner a ver gatito. Bueno. ¿Qué hago? Pues me he cogido este triángulo. Esto mide 10. Esto mide 8. Entonces esto sería. Yo he escrito A, B y C. Pues para calcular el área me hacen falta los dos lados. Me falta este lado pero por Pitágoras tengo la hipotenusa. Tengo un cateto que es B. No lo tengo. Lo quiero calcular. Y tengo el otro. Entonces me quedaría que 100 es igual a B cuadrado más 64. Paso 64 restando me queda B cuadrado igual a 36 y B sería 6. Entonces ¿cuál es el área de rectángulo? Va a ser por altura. 8 por 6 es 48. Tipo de problema número 1. Que requiere del uso del teorema de Pitágora. Y esto va a ser Pero acá es mejor